Perreo, 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 perreo Eso es muy cierto Yo le digo a ella que busquemos En el daily passe', te partimos Rápate los oídos Amel continental Rápate los oídos Anal scratched rr La vecina se vino por el vendredid Dj towards Dj Musik Como le gusta abusar conmigo, que brinque lo que tu mamá te dio. Como le gusta bailarme con doble paso, para revistar la vocina. Mátame con tu doble paso, doble paso, mátame con tu doble paso, doble paso, mátame con tu doble paso, doble paso, apájame el huevo, apájame el huevo. Doble paso, doble paso, mátame el huevo, apájame el huevo, apájame el huevo, apájame el huevo. Eso es muy cierto, yo le digo, ella quedó extremo, con el doble paso, te pago en dos. Capate los oídos, capate los oídos, capate con el gran. Y la vecina se vino por el hondón. DJ Motion, súbelo. Cómo le gusta abusar conmigo, que brinque lo que tú me mató. Cómo le gusta bailarme con doble espacio. Nosotros somos los maquetos. Llegó la hora, tu se mapele, tú lo que me batidora. Tu se rapele, quiso con la mezadora. Y no vengo a cobrar, quiero que lo hagas de cora. O hacerte, cuando te pique dan pan. Cual que la niña se te te va a gustar. El WIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIK Con alcohol es el gran. Pam 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 guayalo pam 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 Súbalo, pam 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 pam, guállalo, pam 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 Súbalo, pam pam guállalo, pam pam pam, súbalo, pam pam el lindo se te hace, chulo Pam pam guállalo, pam 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 súbalo, pam pam on the dosis, chulo Con el doble paso te parto en dos, ya pa' que los oídos que te con el ground La pa' que los oídos que te con el ground, la pa' que los oídos que te con el ground Que la vecina se vino de donde está, la music Cómo le gusta abusar conmigo, que brinque lo que tu mamá puede Cómo le gusta bailarme con doble paso DJ motion, súbelo Pate que ese mami solo mueve la pata, déjame en el culo, dale, vamos allá No te quieres que te cuente en esa pendeja, es el bala del brinquito que ahora va a comenzar Se ve bien, bien bufiao, bien demandao, bien exagerao Se ve bien, filofiao, el casi calao y sale estrujao Con el doble paso te parto en dos, ya pa' que los oídos que te con el ground Ya pa' que los oídos que te con el ground Ya pa' que los oídos, ya pa' que los oídos, ya pa' que los oídos que te con el ground Una vecina cerina La jota La dota La dota Un daño teo Willy Randy Nosotros somos lo más que toto Blal ¿Y qué pasa? Un león, un león, un león, un león ¿Y qué pasa?